Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a jugar mazo de compañía reunida, una de las cartas más importantes de la historia de Magic, que cambió el juego para siempre, desde que salió ha estado presente prácticamente en todos los formatos de Magic, y en Magic Arena también desde que salió, pues cambió completamente. Y este vídeo está dedicado a la persona que me dijo, oye, tal, ¿por qué no vuelves a jugar un mazo de combo de vidas en histórico que hace mucho tiempo que no lo traes? Pues bueno, va dedicado para ti, tú sabes quién eres. Bueno, pues dije, pues me parece una idea muy buena, es un mazo que siempre es divertido, siempre cumple, nunca excepciona, gana un montón de partidas. Es un mazo ideal, que os recomiendo muchísimo si os gusta el formato histórico para llevar vuestra cuenta hasta rango mítico fácilmente. Va bien contra control, va bien contra agro, va bien contra combo incluso porque el mazo es rápido. Y este es un mazo que es capaz de ganar atacando a lo bestia con criaturas gigantes 10-10, 20-20 y cosas de ese estilo. Y por otro lado es capaz de combar y ganar la partida en un mismo turno. Bien, la compañía reunida ya se explica por sí misma, ¿de acuerdo? Es un instantáneo de coste 4 que pone de las 6 cartas del top de tu mazo, 2 criaturas de coste 3 o menos directamente gratis en juego. O sea, es una locura de carta, realmente si lo piensas es totalmente absurdo. Entonces te puede dar cualquier cosa, ¿vale? Pero vamos a explicar el combo. El combo es muy simple. Necesitas una criatura, ya sea protectora de almas, ya sea veterano de un arca, ya sea posadero adinerado. Una de esas 3 criaturas en mesa que hacen que siempre que entre una criatura en juego bajo tu control, o bueno, en este caso, que entre en juego, ganas una vida, ¿vale? Ganas una vida. Esta es la primera pieza del combo. Una criatura que al entrar criaturas en juego te hagan ganar vidas. Segunda pieza del combo, el Elliot. Elliot en mesa. Elliot hace que siempre que ganes vidas, pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo, la que tú quieras. Y tercera pieza del combo, el roble ardillero. Son estas 3 piezas. Diréis, joder, pues 3 cartas, 3 criaturas, es difícil de juntar, no es tan difícil de juntar si de primer turno haces protectora de almas y de cuarto turno compañera unida pillando Elliot y roble ardillero, ¿vale? Bueno, el caso, el roble ardillero dice que siempre que se le ponga un contador más uno más uno, creas un token de criatura ardilla 1-1, ¿vale? Y ahí está hecho el combo. Porque al ponerle el contador más uno, o sea, es decir, al jugar el roble ardillero ganas una vida gracias a la protectora de almas. Al ganar una vida, Elliot pone un contador más uno más uno. ¿Sobre quién? Sobre el roble ardillero lo vas a poner. De modo que al ponerle contador más uno más uno pone una criatura de ardilla y al entrar en juego una ardilla ganas una vida con la protectora de almas, pones un contador más uno más uno con Elliot sobre el roble ardillero que pone una ardilla. Es decir, vas a poner infinitas ardillas, infinitos contadores más uno más uno sobre el roble ardillero y vas a ganar infinitas vidas. Lo de infinitas es, entre comillas, en Magic físico, en Magic presencial, si tú demuestras que un combo lo puedes repetir infinitas veces, puedes decir, gano, tienes que decir un número concreto de vidas. Dices, gano 400 trillones de vidas, por ejemplo, ¿vale? Puedes decir un número concreto. Repito el proceso 400 trillones de veces, así que pongo 400 trillones de tokens de ardilla uno a uno, 400 trillones de contadores más uno más uno y gano 400 trillones de vidas. En Magic Arena no. En Magic Arena tienes que hacer click todas las veces para que el proceso se cumpla. Entonces te vas a hartar a hacer clicks. Estarás así rezando para que el rival se rinda en lugar de forzarte a hacerlo 20, 30, 40 veces para que tengas suficientes condiciones de victoria en mesa como para que el rival, bueno, como para ganar en el siguiente ataque o como para que el rival se rinda o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en líneas generales la gente suele rendirse cuando ve que tienes el combo montado. Luego lo vamos a ver en las partidas que vamos a jugar. Así que este es el combo. Si no sale el combo, no pasa nada porque el mazo, como podéis imaginar, gana montones de vidas. Tienes cuatro veteranos lunarcas, cuatro protectoras de almas, cuatro posaderos adinerados que te van a dar montones de vidas. De modo que a los mazos agresivos se lo vas a poner muy complicado porque te vas a ir a 30, 40, 50 vidas muy fácilmente, ¿no? Y eso se combina con voz de los benditos que crecen siempre que ganes vidas y trerasarra que crece cuando ganas vidas. Así que al final el mazo pone criaturas gigantísimas en mesa. La trerasarra es especialmente importante por el tema del adivinar. Bien, porque te va a permitir buscar lo que quieras robar cada turno, ¿no? Básicamente, ¿no? Así que es un poco la estrategia. O bien mazo de combo o bien mazo agresivo, podríamos decir. Y la compañera unida te va a ayudar en cualquiera de las dos facetas. El mazo tiene cositas defensivamente hablando, ¿vale? Defensivamente hablando tenemos fantasma de aerorruina, que bueno, pues elimina permanentes de coste 4 o menos, que no sean tierra, lo cual no está mal, te puede ayudar en ese sentido. Bendición de Gaia, que evita que puedas perder por cementerio, o sea, por mazo, perdón. O evita que el rival tenga algún combo con su cementerio. Bueno, evita en cierta medida y robas cartas. O sea, que es una carta que puedes ciclar, simplemente es una buena carta recursiva. Y luego tenemos un par de copias de Ozolito, que simplemente es una carta que te sirve. Como muchas de tus criaturas van a tener contadores más un más uno para poder redistribuirlos a gusto, ¿no? A placer, podríamos decir. Esta versión es un poco peculiar, ¿vale? Porque el Ozolito es peculiar, la bendición de Gaia es peculiar, pero bueno, es una buena carta defensiva. Esto es una buena carta de recursividad para el mazo. Y una copia del círculo de teletransportación, que lo que hace es un efecto Blink al final del turno sobre un artefacto o criatura que tú controles. Efecto Blink en Magic solemos referirnos a sacar de juego y devolver al juego, ¿vale? Exiliar y devolver algo por el estilo, ¿no? Y bueno, el pack de tierra es típico de una verde blanca de histórico que no tiene mucho más que contar. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que podáis exportar a Magic Arena. Y mazo súper recomendado si queréis jugar en histórico. ¿Se puede adaptar a intemporal? ¿Se puede adaptar a intemporal? No se suele jugar mucho en intemporal, la verdad. Hay otras versiones. Aquí si buscáis en el canal cualquier vídeo mío, ponéis Magic Biblioteca Live o algo por el estilo, vais a encontrar varios o unos cuantos vídeos míos de mazos de ganar vidas. Y esta versión en particular es la primera vez que la jugamos. Sí que hemos jugado la versión de combo con Protector Adalmas, Elliot y Rob Lardillero, pero esta versión en particular es la primera vez que la jugamos. Así que bueno, nada más. Os dejo con las partidas, a ver si os gustan. Bueno, uno de mis mazos favoritos de todos los tiempos y que me trae muy buenos recuerdos de los comienzos del canal. La mano inicial, bueno, no tiene verde, pero las cartas blancas que nos han salido nos van a dar tantas guías que vamos a quedárnosla. Y ya veremos si robamos el verde. De hecho tenemos ya pues un par de piezas del combo, nos faltaría la tercera que sería el Elliot, ya digo, a falta del color verde. Y el Ozolito, bueno, que de momento tampoco lo vamos a utilizar mucho. Vamos con Tierra Protector Adalmas, lógicamente, que es lo que más vidas nos va a dar. Y ojalá el rival haga Montaña Bicho y entonces digamos, vale, pues no me preocupa mucho porque vamos a ganar solo con esta combinación de tres cartas, pues docenas de vidas, ¿no? Así que tendremos tiempo de encontrar el mana verde para jugar el Roble Ardillero. Mira, necesitamos el mana verde sobre todo por la compañía reunida. Vamos a atacar a ver si nos mata esta Protectora de Almas. Azul-Negro, ha pagado dos vidas para que entre enderezada, se huele a Fatal Pulse o Empuja en Fatal, o dos, ¿no? Vale, pues nada, pues vamos con la segunda tierra, vamos con Protectora de Almas. Y bueno, si el rival... ¡Ah, anda! Si es un mazo de... de Bribones, de Prybones. Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos mazos de Prybones. Y bueno, sí vamos a ganar muchas vidas, pero el rival puede dedequearnos perfectamente, quitarnos el mazo por completo. Y cuando encontremos el mana verde, contrarrestarnos nuestra compañía reunida y hacernos bastante, bastante daños. Entonces, como digo, por las vidas de momento, pues no me voy a preocupar demasiado, como os podéis imaginar, me preocupa más por mi mazo. A que tenemos bendición de Gaia, ¿es cierto? No había caído. Con la bendición de Gaia, ya el mazo se baraja y estas cartas, pues bueno, podríamos decir que no hacen prácticamente nada. Vale, ¿qué ocurre en Magic Arena cuando te falta un color? Pues que el Magic Arena te da una carta de ese color y otra carta de ese color y te encuentras con tres cartas del color que no puedes jugar. Vale, Risa, Terrible de Tasha. Esta sí que exilia, ¿vale? Esta sí que exilia, o sea, su mazo es dedequeo a tope. Vamos a ver si nos ha exiliado la bendición de Gaia. La bendición de Gaia que baraja el mazo al ir al cementerio. Sí, se nos ha ido una de las dos bendiciones de Gaia. Vale, una lástima, pero no llena el cementerio, por tanto, sus criaturas siguen siendo pequeñitas y no nos preocupan demasiado, ¿vale? Dos tierras verdes, dos tierras verdes que van al cementerio, pero no es donde quedamos otra tierra verde. Y metemos Robler de Hierro en mesa, que se va a hacer ya gigante. Y de momento toque mortal la sicaria no va a tener, ¿no? Podríamos atacar. Más dos, más uno y toque mortal, como os decía. Yo diría que me siento valiente. Vamos a atacar porque, al fin y al cabo, la sicaria lo que está haciendo es dequearnos, ganar ese toque mortal más adelante para poder bloquearnos al Robler de Hierro, etcétera, etcétera. Vale, nos mata el Robler de Hierro porque si hubiésemos robado tierra enderezada, compañía reunida, posiblemente ganábamos la partida. Y vamos a ver, se vuelve a girar por completo. Él se está girando por completo y además en sus fases principales. ¡Uh, qué buen robo! Lo cual me está indicando, me está dando a entender, vamos a ver si ganamos la partida, que posiblemente no tenga contra hechizos, hermano. Joder, habríamos ganado la partida este turno si no nos hubiese matado el Robler de Hierro porque teníamos ya las piezas del combo. El y el Robler de Hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta partida yo diría, yo diría que está en el bote, ¿no? Le voy a poner a los contadores al Terán a Lunarca. Y así ya es un 3-3, no me importa que nos lo mate, ¿vale? Es la criatura menos importante de las que tenemos ahora mismo. Y le voy a poner todo al veterano a Lunarca. Si nos mata la protetora de almas tampoco pasa nada. Le podría haber puesto un par de contadores a la protetora de almas, ¿verdad? En lugar de todo al veterano a Lunarca, ¿vale? Pues primera partida, vaya pedazo de paliza que se nos ha comido aquí este mazo de ribones. Hemos tenido un poquito de suerte porque hemos robado dos tierras seguidas. Además las dos daban verde y otras dos que nos ha dequeado el que también daban verde. O sea, se habían juntado todas. Ese ozolito que reparte contadores más uno más uno. Y perdemos a Elliot, ¿vale? Bueno, lo perdemos como criatura, ¿no? Porque la carta en sí es indestructible. Pero perdemos el... ¿Cómo se llama? La devoción, la devoción, eso es. Vale, pues victoria, ¿no? Porque hacemos roble ardillero. Y con este roble ardillero ya se va todo, ¿vale? Porque ponemos contadores más uno más uno, pone token no uno, etcétera, etcétera. Bueno, sale el rival, pero este mazo es bastante siempre idéntico. O sea, es decir, puedes ganar con las criaturas grandes o con el combo, ¿no? Entonces, dependes de acabar tarde o temprano robándote tu compañía reunida para montar el combo normalmente con el roble ardillero y Elliot. De momento tenemos buena mano porque tenemos la criatura que nos da vidas, que nos va a dar un montón de vidas, por cierto. Y tenemos dos criaturas que crecen y Elliot. O sea, tenemos una buena salida y saliendo el rival con un mazo llanura, bicho, humano, posiblemente algún tipo de mazo de humanos, correcto. Talia no nos estorba demasiado, la verdad. Hombre, me gustaría que no estuviese, pero dado que está, pues tampoco pasa nada. Pagamos dos vidas y vamos a ver contra la sarra qué es lo que ocurre. Porque posiblemente nos la mate. O sea, aparte un mazo de humanos de estándar, la verdad. No, queremos tierras. Ahora mismo lo que necesitamos es la tercera tierra para seguir jugando hechizos, ¿no? Obviamente no atacamos y ya tenemos un 3-3 para bloquear y que se calmen los ánimos. Ya os digo que muy probablemente nos mate esta trela sarra ahora, ¿no? Teniente de Talia, vale, el mazo de humanos puro. Y, guau. Vale, no está mal, pero podemos bloquear. No, no podemos bloquear que esto crece, cierto. La verdad es que le ha hecho una salida bastante bestia. Pero no pasa nada. Si robamos tierra ahora, hacemos veterano en un arca. Más bodelos no ha salido. No hemos tenido esa suerte. Hombre, tampoco está mal. Podemos hacer posadero más veterano en un arca. Y como vamos a adivinar dos veces, encontraremos tierra de cara al siguiente turno. Yo creo que es la mejor opción porque nos va a dar más vidas, va a hacer que la trela sarra crezca más y más. Y ojo que hemos bajado 12 vidas tan rápido que me debería preocupar un poquito, ¿vale? Hay un bosque, nos sirve ese bosque. Y la cuestión es si ese bosque utilizarlo para jugar a Elliot el siguiente turno. O el siguiente turno hacer voz de los benditos más trela sarra, que también lo podríamos hacer. Tenemos un 4-4 que ya bloquea bastante tranquilamente todo lo que tiene aquí el oponente. Tres tierras. Tener tres de mana el siguiente turno. Claro, trela sarra más voz de los benditos no tiene mucho sentido. Voy a... Difícil decisión esta. Nos la vamos a jugar a Elliot, nos la vamos a jugar a Elliot. Venga, vamos con el veterano de un arca, con lo cual ganamos otras dos viditas más, la trela sarra sigue creciendo. Lo digo porque siempre hay que tener en cuenta que el mazo del oponente, aunque sea un mazo de un mono blanco de criaturas y eso, te puede matar tu trela sarra. Y te mata tu 6-6 y con 15 vidas que tenemos, más todas las criaturas que él tiene enfrente, nos podría pasar por encima, nos podría derrotar. En cambio, si jugamos tierra y Elliot, ahí ya sí que tendríamos una baza muy potente si el rival no encuentra su anticriaturas. También podemos hacer bodelos benditos a Adeline. Vale, si lo que hace, si su jugada es bicho, estamos tranquilos porque nuestro 6-6 lo para completamente, ¿no? Vale, pues bloqueamos a la teniente de Thalia y nos pasan 2 y 1-3 y 3-6 y 3-9. Es un poco peligroso pillar aquí 9 de daño. 1-2-3, no tenemos devoción suficiente, lo digo por si queremos bloquear algo más. Yo creo que no. Pillamos 9 de daño, ¿vale? Pero se muere eso. Jugamos tierra de turno. Y este Elliot no tendría devoción suficiente. Me acabo de dar cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltaría un puntito de devoción, así que no sería suficientemente bueno. Pero la bodelos benditos quizás sí que sería suficientemente bueno. O sea, no entraría como criatura, por tanto no se dispararían las cosas. Tenemos que hacer bodelos benditos. Y adivinamos el qué. Adivinamos en busca de más tierras. Supongo que en parte sería lo más inteligente, ¿no? Otra tierra más, entraría enderezada, ¿de acuerdo? Yo creo que la vamos a dejar en el top, porque ya el siguiente turno, si no hay disgustos malos, chungos, desagradables, este Elliot sí que entra como criatura disparando de nuevo todas las habilidades. Y nosotros ahora podemos bloquear 2 criaturas suyas. Vale, 2, quiero decir, sin que mueran las mías. No, 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 casi atacó con todo, no quería atacar. Vale, le quedan 20 de vida. Esto, por cierto, gana al final Volar y Vigilancia el siguiente turno. Y luego ya más adelante, pues ya, Indestructible. Vale, van guardadas capas de cobre, no nos importa. Con 1 Anticriaturas nos habría ganado la partida. Pero como estáis viendo, sin Anticriaturas, pues no tiene demasiadas opciones. 9-5. El 9-5 lo vamos a hacer bloquear con uno de los pequeñines. Vale, vamos a bloquear con 10-5, perdón, 10-5 al final. Aquí, no. Aquí. Aquí. Matamos todo. Y vamos a bloquear. Aquí sí perdemos un par de vidas. Tenemos que bloquear aquí, lógicamente, porque si no perderíamos la partida. 3 y 2-5 y 2-7. Podemos bloquear incluso al oficial de alistamiento. Podemos permitírnoslo. Un bloqueo tenemos que hacer seguro. Con un veterano lunarca. 3 y 2-5 y 2-7. Bajaríamos a solo dos vidas. Venga, va. Nos lo vamos a quedar, nos lo vamos a comer así. Bajamos a dos vidas. Robamos tierra. Y aquí la pregunta es, si nos interesaría jugar veterano lunarca, maestra de la sarra para disparar más habilidades. Se dispararían bastantes habilidades. O Elliot. Lo que pasa es que nos llega el mana para pagar el... para quedar vínculo vital, ¿no? Lo cual sería bastante gracioso, bastante divertido. Tenemos 1 y 2, 3, 4, 5. Sí que entra como criatura. Yo creo que esta es la jugada. Es que nos quedan solamente dos puntos de vida. A ver si va a tener daño letra al final del oponente. Tendríamos que ganamos dos vidas, subimos a cuatro y él tiene seis atacantes. Y nosotros tendríamos cinco bloqueadores. Por tanto, no nos mata, pero si... Ah, bueno, digo, cuidado. Las mutabóvedas. ¿Sería posible que perdiésemos la partida? No estoy del todo seguro. No estoy del todo seguro, ¿eh? No vamos a jugar el Elliot. Nos faltaría un mana más. De todas maneras, para el siguiente turno... Para el siguiente turno sí que vamos a la sarra, ¿no? No queremos más tregasarras, gracias. Ya nos has dado bastantes. Vale, aquí ganamos unas poquitas vidas que son importantes para no perder. Elliot ya tenemos también. ¿Qué buscaríamos? Pues una compañera unida o algo por el estilo. Y jugamos este. Sí. Nos quedamos con la 11-11. Se muere, con lo cual se disparan muchas más vidas que ganamos. Era importante conservar cinco bloqueadores y que al rival no le interese demasiado el ataque. Tierra, ¿no? Por cierto, el círculo de transportación. Oye, pues es una opción que no me había planteado. Fantasma de la runa, yo creo que no lo necesitamos. Vamos en busca de acompañar unida o algo por el estilo. Oye, por cierto, tenemos daño letal también, ¿eh? Tendría que bloquear aquí y aquí, pero no nos interesa. Pegamos de 10 volando. Vuela vigilancia. Hemos subido a 7 puntos de vida. Vale, de acuerdo. Entonces, 14-14 que bloquea aquí. El 10-10 que bloquea aquí. Y luego los pequeñines los vamos a perder. Vale, el roba tierra, mala suerte. Teníamos que hacerlo como lo he hecho porque si no, si no me he equivocado de echarlas. Cuando las he echado muy rápido mientras hablaba y charlaba y eso, ¿no? Me puedo haber equivocado perfectamente en algún cálculo. Pero creo que si hubiésemos hecho Elliot por culpa de la muta óbeda, perdíamos. Doble muta óbeda, de hecho, tiene. No le llega a hermana para activar las dos, pero perdíamos. Vale, guardaespaldas intrépida que le da indestructible. O bueno, protección a esa Adeline no importa porque la podemos bloquear sin problema. Ah, y el token 1-1 que ponía Adeline, que tampoco lo había contado, ¿eh? Así que teníamos que subir a 7 de vida para no perder la partida. Vale, entonces, nos entra daño, lógicamente, bloqueamos por aquí, bloqueamos por aquí, bloqueamos por aquí, 2 y 2, 4 y 2, 6 y 3, 9. O sea, que todavía tenemos que bloquear un poquito más. Bloqueamos aquí y nos pasan 2, 4, 6. Y si no he echado mal las cuentas, nos quedamos con un punto de vida. Pero pensad que él muere ahora con el ataque del agua de los benditos, así que nos sirve. Podríamos incluso haber ataque bloqueado también con el posador adinerado para garantizarnos el no perder la partida por algún fallo en las cuentas o en las flechitas o en los bloqueos o en lo que sea. Ganamos una vida al morir criaturas, con lo cual vuelve a crecer todo esto. Y, bueno, pues otra victoria. Un mazo que es que es gana solo. Este mazo es muy, muy, muy bueno en histórico. Tiene algunos emparejamientos malos, pero no demasiados y el rival, lógicamente, acaba rindiéndose. Bueno, este mazo siempre es una garantía en histórico y es muy recomendado jugarlo, es divertido. Venga, esta mano es un pelín regulinch y es la peor mano que hemos robado, yo creo, pero nos la tenemos que quedar porque no es mala del todo. Si robamos una compañera unida, pues vamos a disfrutarla un montón. Y en cualquier caso salimos con partes del combo, como es el roblar diario y la criatura que da vidas, además de una de las criaturas que crece, ¿no? Vale, esta tiene muy mala pinta con fluencia de mana proveedora del suturador. ¿Algún tipo de mazo de cementerio, de combo? Ah, vale, es una dredge, es una dredge. Y que no, seguramente yo no conozca demasiado en estos momentos, porque estoy un poquito fuera del metajuego y no conozco bien los mazos, ¿no? Bien, entonces, que sí, que la voz de los benditos aquí va a repartir esto, para la doble voz de los benditos. Pero no sé yo si somos capaces de ganar, ¿no? ¿Vale? Proveedora del suturador. ¿Qué hacía esto? A grabar heridas. Esta carta no me la esperaba, hacía mucho tiempo que no la veía. No puede ser prevenido este turno el daño, si hace daño de veces, o hace el doble, ¿vale? Es una especie de double strike. Y luego heridas es la secuela. Dos puntos de daño, vale. Escalofrío, ¿de acuerdo? Es una dredge, una dredge tradicional. Hace mucho tiempo que no traigo dredge aquí al canal. La última que trajimos seguramente fue en formato intemporal. Y la pregunta es... Bueno, se hemos robado otra tierra. ¿Qué hacer si quedarnos bloqueando...? Yo diría que casi seguro lo más interesante aquí, lo más inteligente sea quedarnos bloqueando, ¿no? No tenemos prisa en jugar el roblar de hierro. De momento tampoco tenemos prisa en decirle al rival que tenemos mana verde. Y él debería atacar también con los unos estos porque le interesa que se mueran, ¿no? Nos vamos a quedar bloqueando de momento... Sí. No nos interesa que nos bloquee con sus proveedores del suturador, ¿vale? Porque llena su cementerio y eso es peligroso. Entonces, cuando ganen volar y vigilancia e indestructible, pues ya atacaremos y ganaremos la partida. No nos mates al veterano narca, por favor. Vale, lo ha hecho. Son muy malas noticias porque ahora tenemos pocas formas de seguir robando tierras. ¿Cómo es posible seguir robando tierras? Esto solamente funciona con criaturas mías que mueren, ¿no? Vale, entonces es un buen turno para jugar tierra verde y aprovechando 3 de mana meter el roble ardillero en mesa y seguir bloqueando. Vale, esta partida... Mira que es un embalajamiento fácil, yo creo, para nosotros en general porque si todo sale bien vas a tener un montón de criaturas en mesa, un montón de vidas y él no va a poder impedirlo. Pero nos hemos robado muchas tierras. También sabe lo que pasa, que si sale una compañía reunida, la partida cambia por completo. Él tampoco ha tenido mucha suerte, nunca había visto jugar una malgrama de este en la mano pagando 3. Bendición de Gaia. La vamos a jugar, lógicamente. Simplemente robas carta, ¿de acuerdo? Oh, esta es, por cierto, con su cementerio. La vamos a hacer, claro, el jugador objetivo. Y tú robas la carta. Uno, son instantáneos, genial. Dos, oh, le acabamos de crujir. Le voy a meter en el mazo 3 cartas. Una tierra y las 2 cartas. Oh, eso sí que tiene que haber dolido. Uy, qué bueno este robo. Qué bueno ese robo porque... Eh, espérate. El problema es que no tenemos formas de ganar vidas. Bueno, vamos a meter la trela sarra en mesa, aprovechando el momento. Y ya otro día pensamos. Ahí está, empezamos a realizar acción, correcto. Y, bueno, empezamos a estar en muy buena situación, ¿vale? Porque ya esto va a empezar a ganar contadores más uno, más uno con... Bueno, ha ganado un contador más uno, más uno. Y no va a ganar más de momento hasta que no tengamos una forma de ponerle contadores más uno, más uno a él. Para ello requeriríamos Elliot y una criatura con la habilidad de entrar en juego. Y... Vale, eso me acaba de dejar un poquito extrañado. Es como un... me lanzo a por todas. Vamos a bloquear aquí. Y eso sería un ataque de 6 y 2, 8. Claro, a él le interesa, ¿no? La cuestión es, ¿queremos bloquear a la amalgama? No, nos lo vamos a comer. Bloqueo al necrófago. Bloqueo al necrófago. Y pillamos el resto del daño. Vale, y acabamos de posiblemente ganar la partida con esta compañía reunida. Vamos a cruzar los dedos a ver si hay suerte y ocurre. De hecho, mira, voy a pagar dos vidas. No, no voy a pagar dos vidas. A hora de la compañía reunida. Antes de nada. Y... Mala suerte, ¿eh? Pum. Yo creo que vamos a por ganar vidas a tope, ¿no? Qué pena que no haya salido un Elliot. Con un Elliot la partida estaba ganada. Vale, pues vamos a ganar unas poquitas vidas. Nuestras criaturas van a crecer bastante. Tierras, ¿no? Y además todo el adivinar. Ya cada turno vamos a robar lo que quedamos prácticamente. Gracias a todo el adivinar que vamos a tener con esta trelazara, ¿no? Elliot. Y ganamos la partida el siguiente turno. Ocho vidas, ¿eh? Él no nos va a ganar. Vamos a pagar... Dos vidas aquí. Porque somos muy valientes. Jugamos Fantasma Luminoso. Que hace que siempre que una actora nuestra muera ganamos una vida. Y nuestras criaturas crecen. Sobre todo quería la vigilancia de las voladoras. Todo eso se queda en el top. Y atacamos y ganamos, ¿no? Bueno, le quedan 15 de vida. De hecho, es letal, claro. ¡Uh! Qué suerte. Justo. Qué casualidad. No contaba con que fuese a ser justo letal. Este mazo nunca excepciona. Divertidísimo. Buenísimo. Hemos ganado con bando. Hemos ganado sin combar. Hemos ganado a mazos de combo. De agresivos. Bueno, o sea, un poquito de todo, ¿no? Me ha gustado muchísimo. Siempre es todo un seguro de vida. Y desde aquí, pues, mando un saludo enorme a la persona que sabe quién es perfectamente. Que me sugirió que hiciese un vídeo con este mazo. Porque hacía mucho tiempo que no lo traía aquí al canal. Y la verdad es que siempre nos garantiza diversión a raudales. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!